... España tiene un nuevo rey, Felipe VI. Los gestos, las palabras, el calor de la gente... Andalucía Directo tampoco ha querido perderse este momento... ...que ha cambiado la historia de nuestro país... ...y que han vivido de primera mano dos reporteros de este programa. Uno de ellos es Fernando García Aldón... ...con el que estamos en directo. Fernando, ¿con qué te has quedado de este día? Con todo, pero sobre todo... ...con las emociones de todos esos andaluces... ...que han llegado hasta aquí... ...para vivir este momento histórico. Empezaba todo a las 10 menos 20 de la mañana... ...cuando el rey don Juan Carlos imponía ese fajín de capitán general... ...a su hijo, al rey Felipe VI... ...y a partir de ahí hasta las 2 de la tarde aproximadamente... ...ceremonia, solemnidad... ...pero muchas emociones, muchos gestos... ...todo eso es lo que hemos recogido nosotros... ...y vamos a enseñárselo a nuestros espectadores dentro de un ratito... ...no se pierdan detalle porque hemos estado a muy pocos metros... ...de su majestad el rey Felipe VI... ...enseguida lo vamos a ver. Pues en un momento vivimos esta jornada histórica... ...junto a estos reporteros hoy en la capital de España... ...pero hay otros asuntos que nos interesan... ...el rey Felipe de Borbón y Grecia que reinará... ...sebastián lleva toda la vida trabajando en este horno de pan... ...cuatro generaciones, casi 120 años... ...que se pueden ir al traste ahora por problemas de herencia... ...quédense que se lo contamos y será con los protagonistas... ...ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Hola, para hoy no queda nada. Tener esto en tus manos en un día como hoy es todo un lujo. Hoy es todo un lujo, sí, correcto. Pero no solamente vienen aquí de España, vienen de Francia, de América, de todos los sitios. Venimos de Venezuela. Ahí no estamos completos, los comedores estamos completos. El hotel está completamente lleno. Pues tiene algo que no tiene ningún torero. Y detrás de la figura de José Tomás, todo un negocio que va a mover en Granada... ...nada más y nada menos que dos millones y medio de euros. Les hablamos de esto y mucho más aquí, en Andalucía Directo. Muy buenas y reales tardes. En unos minutos vamos a volver a la capital de España... ...para vivir ese momento histórico del acto de proclamación del nuevo rey. Y por supuesto, recorreremos Andalucía para que ustedes se expresen... ...y nos den su opinión sobre este momento ya histórico. Pero hay otros asuntos de actualidad en Andalucía Directo. Empezamos en Huelva, donde la audiencia provincial ha ordenado... ...el ingreso inmediato en prisión de un pederasta que vivía en el barrio del Torrejón... ...justo enfrente de la casa de una de las menores de las que supuestamente abusó. Cristina Romacho, la madre de la pequeña, así lo reclamaba y ya puede respirar tranquila. Desde luego, Paz, pues fíjate, hace justo ahora dos meses fuimos testigos... ...de esa petición de angustia desesperada de la madre de la pequeña... ...que nos contaba cómo el supuesto pederasta y también tío político de la menor... ...pues quebrantaba constantemente la orden de alejamiento... ...en cualquier circunstancia cotidiana de la vida, en el parque del barrio, en el supermercado. Tenemos que recordar, también es importante, que el pederasta reconoció los abusos en 2008. Circunstancia que ha tenido en cuenta el juzgado de lo penal número uno de Huelva... ...que como tú decías, ha condenado a seis meses de prisión a este familiar... ...por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Atención, porque la pena, el auto es recurrible y nos cuentan según fuentes judiciales... ...que en el caso en el que se recurra, el ingreso se producirá como máximo a finales de verano. Gracias Cristina Romacho, les hablamos ahora de una mujer sevillana... ...que es la primera española que ha recuperado parte de la visión gracias a la implantación de un microchip. La paciente llevaba 30 años sin ver. Inés, ¿en qué ha consistido esa operación? Cuéntanos. Le han instalado un microchip en la retina, tres horas de operación en la clínica Barraquer de Barcelona. Ese microchip le va a dar impulsos eléctricos para potenciar esa retina. Y atentos porque llevará unas gafas con una cámara de vídeo que mostrará imágenes de toda la vida... ...pero claro, no le van a llegar esas imágenes, sino siluetas, sombras, contornos... ...bueno, es un grandísimo avance sin duda que tenemos en la medicina en España. Gracias Inés y por supuesto Andalucía Directo, siempre con la historia. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la constitución y las leyes... ...y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. En cumplimiento de la constitución, queda proclamado Rey de España... ...con Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Me ha gustado el discurso. Vamos, del antiguo principio y el rey actual, ¿eh? ¿Por qué le ha gustado? Hombre, porque ha sido... hablando de las cosas que necesita España en este momento... ...ha sido bastante sensato, digamos, ha sido un hombre que ha hablado muy bien, para mi gusto. Pero yo me ha gustado mucho porque es que ha tocado muchísimos temas. Y no se ha escapado nadie. Ha sido un cercano y ha dicho que era para todos, vamos, que la constitución es para todos... ...y entramos todos, y somos todos. Todo escrito, todo programado, todo lo que tiene que decir, y al final nada... ...nada que me merezca la pena escuchar ni tener en cuenta. Me parece bastante bien el hecho de que Felipe VI, por que era incentiva de nuevo a la monarquía... ...que parece que últimamente iba cayendo, y vamos a ver lo que puede hacer por nosotros. Bueno, pues iremos salpicando de la opinión de los andaluces y también de esos momentos... ...que se han vivido en la capital de España este programa. Vamos ahora a las denuncias que hacen ustedes en nuestro contestador, al 902-10-2098... ...que es el teléfono de Andalucía Directo. Sebastián y Ana es un matrimonio de panaderos de los Gallardos, en Almería... ...que tienen ahora el futuro de su negocio en el aire. Bien, lleva cuatro generaciones funcionando, 120 años, pero un problema de herencia... ...ha originado que esta mañana una orden judicial haya precintado ese negocio. Si me precintan ahora de ahí, yo no puedo... ...mi mujer se ha ido de la casa. ¿Por qué? Porque se ha puesto loca, porque no hay quien la controle. Precintado por orden judicial. Así ha quedado hoy parte del negocio de panadería que regenta Sebastián en los Gallardos. El motivo, problemas de herencia. Sebastián, esta mañana han llegado desde el juzgado y ¿qué parte del negocio te han precintado? Pues hasta ahora mismo el despacho de pan y el almacén de las cascas de almendras y leña. Entonces sin esto no funciona tu negocio. Pues sería casi imposible, porque ¿dónde me voy a llevar las cosas? ¿De dónde radica todo este conflicto? Pues este conflicto radica de que mi bisabuela hizo una donación en vida a la otra parte por un problema familiar que tuvo la otra parte. Y bueno, que esa donación realmente no es legal. Un problema que se desconocía, se ha ido aclarando porque le han hecho válido después de pasar 50 o 60 años. La otra parte hizo un modelo de 205 por el cual pudo escriturar todo el terreno donde estamos. Judicialmente perdí yo. Intentó negociar con estos familiares y ¿qué ha pasado? Hombre, ellos lo que querían era dinero, evidentemente. Porque las naciones no han llegado a buen término. No hay herencias, se lo escrituraron todo. La justicia ha dado la razón a los familiares que han reclamado su parte, aunque esta mañana el juzgado ha tenido que rectificar y no precintar otras dependencias que según Sebastián le corresponden a él. Así se lo comunicaban. Hemos visto que no había... Se ha suspendido. Se ha suspendido. Hasta el nuevo orden... Hasta que la otra parte y el secretario, el juez, no manifiesten dónde está el INDE, dónde se ha quitado el cerrar. No podemos seguir. Entonces, eso sí le comunico que la otra parte... En ese plazo nos da tiempo a negociar. Lo otro sí, ya es propiedad de ellos. Ya es propiedad de ellos. Nosotros lo que hemos hecho darle posesión a la parte demandante de lo que estaba claro. ¿Vale? Nosotros esto todavía no habíamos dado posesión. Hay otras formas de, claro, las cosas, ¿no? De llegar a la calle como si fuese un perro, que no se hace. Porque siempre han estado ahí día a día y sacando la panela de adelante y que ahora que lleguen así, como si nada, para quitársela. Fatal. Fatal. Una injusticia. Él tiene injusticia, una lejía. Es más que injusticia. ¿Sabes? Un antiguo horno que lleva en pie 120 años y que ha pasado por cuatro generaciones. Aquí es donde se quema la cáscara, porque esto hace a lo mejor cuatro o cinco horas que termine de quemar. Y se mantiene así hasta el día siguiente. A la espera de una nueva orden judicial, Sebastián y su familia aseguran que seguirán luchando y que no tiran la toalla. Y me permitirán también, señorías, que agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo... Toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy, como hijo y como rey, quiero dedicarle. Juntos los reyes Juan Carlos y Sofía, desde hace más de 50 años, se han entregado a España. Espero que podamos seguir contando muchos años con su apoyo, su experiencia y su cariño. Dime lo que más te ha llegado al corazón esta mañana. Las palabras que le ha dedicado a su madre y a su padre. Con la madre me ha emocionado mucho. Lo que más me ha gustado es que se acordara de su madre, que dijera la educación tan buena que le había dado y que pensaba hacer lo mismo con las infantas. El orgullo que ha mostrado frente a su padre. Sí, me ha emocionado, vamos. El discurso me ha gustado todo lo que ha dicho. Lo que más yo creo que ha seguido un poco con lo de su padre, porque quiere ser el rey de todos los españoles. Y yo creo que si sigue más o menos las pautas que ha sido de su padre, pues vamos a tener un buen rey dado, supongo. Pues me gusta mucho siempre el respeto que le tiene a su madre, por supuesto. Y con la educación que ha tenido siempre, pues me orgullece mucho. Y me ha gustado todo, todas las cosas que ha dicho del futuro rey. A mí me ha gustado más cuando yo lo he visto salir del palacio, allí hablando con uno y con otro. Y la niña que le se acercó. Y la hua, hua con él. Eso es lo que me ha gustado. Y él no, le dijo, venga, llama mamá, que nos vamos. Como si fuera una familia normal y corriente. Una familia normal. Pero no lo es, ¿verdad? Llama. Sí, creo que va a ser buen rey. Los andaluces opinando sobre esta jornada histórica. Pero también hoy es día grande en Sevilla y en Granada. Día del Corpus, que ha coincidido con este hecho histórico de la proclamación de Felipe VI. Desde las 8 de la mañana se ha celebrado el ritual en torno al Corpus Christi sevillano. Miles de personas han disfrutado de la procesión que ha recorrido el centro de la ciudad durante un poco más de 4 horas. Sevilla y también Granada, como veremos a continuación, huelen a Romeo. Altares. Por esto me muero. Balcones. Este es uno de los más bonitos que he visto. Y escaparates. Es un aparate muy bonito, muy bonito. Hoy Sevilla vestía sus mejores galas para celebrar el Corpus Christi. En Sevilla en el Corpus la tradición es que muchas hermandades montan sus altares. En este caso tenemos aquí lo que es la Virgen del Voto, que pertenece a la Hermandad de Pasión. ¿Qué nos falta nunca en un altar? Pues no suele faltar nunca el pan, falta el cáliz y todo lo que es símbolo de la Eucaristía. Este año está espectacular. Quizás por la coronación del rey y de Felipe VI. Puede ser que sea por eso, pero desde luego tantos santos no han tenido nunca. Nunca, ¿verdad? Santa Junta, Santa Rufina, San Hermenegis y San Fernando no han estado siempre. Precioso, que es muy bonito. ¿Lo ve usted más espectacular este año con la coronación de Felipe VI? Pues sí, ya lo ve muy bonito, muy espectáculo y muy digno de ver. Yo soy de Tenerife y vengo nada más que a ver el Corpus. De la fama que tiene. Sí, señor. ¿Y qué le ha parecido? Precioso. El ambiente de las calles, los balcones, caparates. Precioso, precioso, de verdad que sí. Me encanta. Cogiendo romero del suelo. ¿Cómo manda la tradición? ¿Cómo manda la tradición? Hay que llevarse la casa para que te dé... ¿Salud? Salud, suerte y no te parte la comida. Yo en Alemania hace muchos años. Pues hay que venir aquí hoy para usted. Es una emoción muy grande. Porque esta es una fiesta muy importante en Sevilla y ver los altares y ver... Sí, me gusta mucho también. Una cosa, una receta. Me encanta. El que venga a Sevilla, de luego, se queda encantado. ¿De dónde viene? De Ciudad Real. ¿Y qué le parecen los altares, la ciudad? Muy bonito, muy bonito. ¿Merece la pena? Sí, sí, sí. Es una cosa muy vistosa, sí. Manolo, vosotros aquí en el altar estáis dando guay espigas a cambio de la voluntad, entiendo, ¿no? Efectivamente. Sabe que esto tiene unos costos, tiene unos gastos y entonces, generosamente, todos los años de la vega de los alcohores, pues traemos las espigas y las jugas nos las donan también. Y así todo el mundo lleva un recuerdo. Y este año con la banderita de España, pues la toma de posición del rey, de Felipe VI, y también las entregamos. Esta es la que me queda. ¿Esta es la que te queda? ¿Ya todo el mundo tiene la banderita de recuerdo? Sí, ya la vamos a regalar a vosotros, al Canal Sur, para que tengáis el recuerdo del altar de las siete palabras. Uvas y espigas, dispuestas a comprarlas. ¿Y el romero? ¿Y romero que no os falte tampoco? Que la suerte. ¿Es la suerte? Hay que rascarse el bolsillo, eso sí. No importa. Tú da uno, que el señor te da tres. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué da suerte? Pues entonces nos vea, porque lo tengo todavía del año pasado. ¿Sí? Pues nada, vamos a echar uno un poquillo para nosotros. Barcones, todo lo que te pone engalenado tan bonito. ¿Te ha gustado pasear? Te ha gustado pasear por Sevilla. Bien, día grande en Granada. Al ritmo de la marcha real, la custodia, una joya conservada durante cinco siglos, ha hecho su presencia en la Plaza de las Pasiegas. Ante los miles de granadinos y visitantes que un año más han querido participar en la tradicional procesión del Corpus. Pero a esta procesión se une un atractivo más en la ciudad. Vean. Y llegó uno de esos jueves que lucen más que el sol. Día del Corpus en Granada. En el centro, una ciudad engalanada para recibir su día grande. Y en los alrededores de la Plaza de Toros, esta otra imagen. Hola, para hoy no queda nada. Tener esto en tus manos en un día como hoy es todo un lujo. Hoy es todo un lujo, sí, correcto. Grande también la tarde taurina que nos espera en la monumental de Frascuelo. ¿Cómo va a estar esta plaza esta tarde? Está abarrotada. Máximo revuelo por el retorno de José Tomás, ausente en los ruedos españoles desde hace dos años. El madrileño alternará Confinito de Córdoba y Rafael Cerro. Llaveritos de José Tomás. Yo quiero vender los lláveres y comprar una entrada para ver José Tomás. De Toledo. Venimos de Palma y de Mallorca. De Sabadell. Pues venimos de Madrid. De Sevilla, Sevilla. Pero no solamente vienen aquí de España, vienen de Francia, de América, de todos sitios. Venimos de Venezuela. Llegando de México aquí a Granada. Mi padre, que está acá, es el presidente de la Plaza de Valencia de Venezuela, que es la segunda plaza más grande del mundo. ¿Qué tiene José Tomás para que les mueva desde Venezuela, del otro lado del mundo, para que vengan aquí a Granada? ¿Qué tiene este torero? Porque creemos que José Tomás es uno de los grandes toreros del mundo en estos momentos. Y él tiene una personalidad única. José Tomás tiene que decirte lo demás. Lo más puro, es la Biblia. Tal como está el tiempo hoy, hay que remarse mucho al torero. José Tomás arrima. Todo completo. Todo vendido. En apenas dos días, la venta de abonos se multiplicó por hasta seis. Mucho dinero. El que mueve José Tomás a las puertas de la Plaza de Toros de Granada. Negocio legal e ilegal. ¿Por cuánto podemos conseguir una entrada? Yo te la pedí a 40 euros, te doy yo una. ¿A 40 euros? A 40 euros. Te lo juro por 10, eh. Me han pedido por un tendido 400 euros. ¿No quería hablar nadie? ¿Cuánto le piden? Por 150, 200. Entonces, ellos tienen entradas que no sabemos su procedencia, pero que sí, que las venden más caras que en taquilla, por supuesto. Vamos a brindar con el jamón por el día grande que nos espera en Granada, eh. ¡Ole ahí! Se estiman que el fenómeno José Tomás dejara en Granada dos millones y medio de euros. Restaurantes a rebosar. Taxis que no dan abasto. Y hoteles con máxima ocupación. Ahí no estamos con precios. Los comeros no estamos con precios. Hoy estamos a tope. El hotel está completamente lleno. Hoy por lo menos ahí estamos 10 más o 12. ¿12 camareros más? Sí. De Huesca para ver a José Tomás. Y sorprendida con el tapeo granaino. Pues sí, porque esto es espectacular, hija mía. Y aquí si éramos en muchos sitios, aquí no se puede venir a hacer régimen. Con lo que me ha costado la dieta bikini para venir aquí. ¡Cante! ¡Cante! Dentro y fuera de esta plaza de toros, ya lo ven. Día histórico en Granada. Día histórico para la ciudad. A las siete y media, Carmen González empieza esa corrida. Y ahí tenemos una expectación máxima. Cuéntanos. Ambientazo a las puertas de la Monumental de Frascuelo a esta hora de la tarde, a las siete y media, empieza esa corrida tan esperada. Y es que José Tomás reaparece. Y lo hace en el día grande de Granada, en el día del Corpus. O sea, y que hay gente, no solo de toda España, Paz, hay gente de todo el mundo. ¿Qué hay gente? Ahora mismo está bajando de esa furgoneta José Tomás. ¡Anda! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Vamos, maestro! Bueno, acabamos de ver en directo, Paz, cómo José Tomás bajaba de esta furgoneta acompañado de su cuadrilla. Y bueno, ¿qué significa José Tomás para el aficionado taurino? Oye, perdón. ¿Qué significa José Tomás para el aficionado taurino? A mí me dicen que es... Lo más grande, lo más grande. ¿Lo más grande? Lo más grande y es tornar... ¿Desde Mallorca? Desde Mallorca he venido a ver a algo impresionante como es el artistazo de José Tomás que venga y tenga el gesto de talla en gana. Yo, como agraíno, una gran significación. He venido de Palma de Mallorca aquí. Bueno, de Palma de Mallorca ha venido gente de todo el mundo, prácticamente de toda España, de Venezuela, de México, de Chile, me dicen por aquí. ¿De Chile también? De Chile. No, no, que para allí. Pero bueno, me han dicho que los restaurantes a rebozar. Sí, está todo a tope. Los hoteles. Todo. Vamos a ver, dicen, más de dos millones y medio de euros en la ciudad. Sí. Esto es un día grande para Granada. Es un día grande, sí. Es decir que tiene que venir todas las semanas. Hombre, ojalá viniera todas las semanas, ¿no? Bueno, la verdad que, bueno, queda muy poquito. Hay mucha emoción, muchos nervios, ¿a que sí? Muchos, muchos. Muchos nervios. Tiene el corazón que no se va a salir. Así está Granada, con el corazón en un puño paz. Bueno, solo desearle una gran tarde a José Tomás, a Finito de Córdoba y también al recién estrenado Rafael Cerro. Y bueno, que viva el Corpú y que viva esta tarde grande, Taurina. Bueno, pues, gracias compañeros, ¿eh? Y buen trabajo por haber visto al maestro justo en el momento en el que estábamos en el directo en Granada, llegando a esa plaza de toro granadina. Hay historia. Andalucía directo. Nos sumamos a este día tan especial. Gracias. Un papel fácil, no era un momento fácil. Y, bueno, pues, se ha roto un poco toda la seriedad del evento con las infantas. Ha tenido un momento muy bonito con la princesa de Asturias y el apoyo de la reina, pues, ha resultado muy emotivo. Nos han hecho muy humanas. Creo que no va a haber tampoco muchos cambios, ¿no? Está un poco desgastada la monarquía, igual que está desgastada el resto de las instituciones públicas. Todos los gastos me han gustado. Me han visto la complicidad que hay entre ellos dos y los niños, siempre pendientes a ellos. Eso me gusta, ¿no? Estamos comentando a mi marido. Me ha encantado cuando se han subido en el coche, ¿eh? Es esto que ha hecho Leticia hacia ya el rey, que le ha tocado la cara. La verdad que me emociona. Y las niñas. Las niñas es que se les veía un... Yo qué sé, como de quererse una familia, por lo menos hasta ahora, ¿no? Muy unidas. Bueno, y en Córdoba, ¿qué están esperando los cordobeses, Carmen Ramos? Miren qué bandera. ¿Qué ocurre ahí? A ver. ¡Vaya bulla! ¡Vaya ambientazo de los aficionados al Córdoba! ¡Esto es una fiesta! ¡Mira ahí! ¡Esto es una fiesta! Aquí no se oye nada. Y la expectación es máxima, porque tenemos un encuentro muy importante, caballero. Bueno, su indumentaria me encanta. Buenas tardes, soy un cordobesista auténtico de toda la vida. ¿De cuántos años? Yo soy Antonio Pello, el rey del bocadillo. Llevo 23 años en el sector de fútbol. ¿Usted vivió el Córdoba en primera? Y soy famoso en Córdoba, por supuesto. ¿Pero usted vio el Córdoba en primera? También, en la época de los 60. ¿Hace 42 años? En los 60, sí, señora. ¿Hoy qué puede ocurrir? ¿Hoy qué puede ocurrir? Hoy puede ser un 2-0 en lo que formamos. Y yo tengo grabado de Canal Sur, loco por el fútbol, sí, famoso por el bocadillo. ¿Y usted tiene comprado ya el billete para Las Palmas? Todavía no, pero es posible que lo compre. Es posible. Hombres, mujeres, niños, los pequeñajos del equipo del Córdoba, la plantilla, todo el mundo preparado. Y aquí una chica, las mujeres también apoyando al equipo de Las Palmas. Cordobesistas a la muerte. ¿Tienes el billete ya comprado para Las Palmas? Desde el lunes. ¿Cuánto te ha costado, me lo quieres decir? 20 euros. ¿20 euros? O sea, que te gusta Las Palmas. No, para Las Palmas no. Para Las Palmas no. Nos pillan bastante lejos. Bueno, escucha, ¿cómo crees que hoy se queda? Dime un resultado. El resultado de hoy, yo doy por 1-0. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo vamos a quedar hoy? Hoy tenemos que ganar como sea. 2-0. Igual de Chico. Chico vuelve a marcar hoy. ¡Pedro! A primera con el Córdoba. ¿Qué balón a Las Palmas? Ojalá pueda ir, ojalá. Hay que intentarlo. Bueno, pues fíjate qué ambientazo. A las 8 empieza el partido. Toda la afición cordobesita ha hecho un pasillo a los jugadores hace aproximadamente media hora. Los estamos haciendo. Y lo que quieren lógicamente todos es... ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? La locura, la locura del fútbol. Hace más de 40 años que los cordobeses no están en primera. Y ahí lo ven. El equipo ha arropado por toda su afición. Y a las 8 de la tarde está previsto que comience ese partido decisivo. Se tengan que jugar también un partido de vuelta en Las Palmas. Pero ahí está el ambiente que se vivía a las puertas del nuevo alcance. La ley no es la única que la verdad sabe muy bien. ¿Por qué? Porque ha ido a dar un beso al rey y el rey casi que no se ha movido. Muy emotivo, muy histórico. Un momento decisivo. Está bien, porque es un chico joven y a los jóvenes pues le va a dar vida. Sobraba todo, vamos, el rey, el acto, pero bueno, es lo que hay. No ha gustado nada. No es que no me guste, es que no veo necesario. Ah, pues lo que más me ha gustado es cuando han salido todos al balcón y los príncipes, bueno, los nuevos reyes han dado un beso. Me ha gustado mucho. Ha estado muy bien el gesto del príncipe besando a las niñas y a las reinas, bueno, ya al rey. Bueno, veremos esos momentos más ampliamente a partir de ahora, porque abrimos ventana con Madrid para contarles cómo se ha vivido cada uno de esos momentos que han formado parte del acto de proclamación de Felipe VI. Empezamos con nuestro reportero Fernando Arcialdón, al que tenemos ahí muy elegante, y que ha vivido pues esa jornada que comenzaba bien temprano, ¿verdad, Fernando? Pues sí, de hecho salíamos del Hotel Paz y ya estaban las calles del centro de Madrid cortadas y con numerosa presencia policial, en cada cinco metros prácticamente había un policía nacional. En torno a las nueve y media de la mañana en el Palacio de la Zarzuela ya el rey don Juan Carlos imponía ese fajín a su hijo, el primer símbolo, el primer ceremonial y además se entrecruzaban sonrisas y miradas cómplices para que después Felipe VI se dirigiera a sus hijas y a su mujer, a la reina Leticia, con besos y abrazos después de ese momento. Se dirigían inmediatamente y además con puntualidad, desde luego española en este caso, hacia el Palacio, hacia el Congreso de los Diputados. Lo hacían en un Rolls Royce cubierto y recorrían toda la ciudad, todo el centro de Madrid esperándole, estaban allí senadores, diputados, pero durante todo ese recorrido numerosos españoles, muchos que no han querido perder detalles de lo que sucedía hoy. Entre ellos te puedo asegurar que muchísimos andaluces, andaluces que llevan horas y horas en la capital de España para no perder detalles de lo que ha ocurrido hoy. Preguntábamos, decíamos, nombrábamos Andalucía y fíjate la respuesta que nos encontrábamos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Andalucía, ole, de Vuelva, de Vuelva, de Vuelva, de Jaén, de Andújar, de Jaén. Que bien le ha salido, ¿eh? La vez salió bien lo dejáis Le posuelo, le posuelo Cuántos andaluces, que levanten la mano los andaluces, ven ¿Quién cantaba eso? Manolo Cobar Almeriense, Andaluz Como yo Aquí está Canal Sur, Andalucía directa Ole mi tierra, ole mi tierra y mi Córdoba He venido expresamente para ver el rey Bueno, el príncipe, el rey El rey, el rey Alteza o majestad Majestad Eso lo hemos aprendido bien Sí, sí, sí ¿Y por aquí abajo de dónde? De Córdoba, aquí estamos De Córdoba, ¿desde qué hora llevan aquí? Desde las 5 de la mañana Yo estoy de Huelva, de Almonte ¿De Almonte? ¿Y se ha venido usted a ver este momento? He venido, he venido a una noche a verlo Y esta mediodía me vuelvo para allá otra vez Le deseo un futuro por muchos años A los reyes y a nuestra futura reina Dentro de muchos años, doña Leonor Y que nos hagan una visita allí al monte, ¿no? A la aldea Por supuesto, el príncipe nos visitó hace unos años Y queremos que como rey vuelva a la aldea Y nos visite otra vez Este, probablemente el que más cerca está Del Congreso de los Diputados Además, verdad, además Muchos recuerdos a los cordobeses, hombre ¿Cuánto tiempo hace que no vea a su familia de Andalucía? ¡Bú! Ahora voy a ir ¿Sí? ¿Todavía no la he visto? No la he visto ¿Desde hace cuánto? ¡Bú! Ni se sabe Vivía Franco, fíjate ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dígame usted Dígame usted que la veo gritando Y este ole es para la familia real Que le vaya muy bien En todo su reinado A él y a toda su familia Y a nuestros antiguos reyes ¡Ole también! ¡Ole! Allí siguen esperando la salida del flamante rey de España Y nosotros, ahora muy poquitos metros del Congreso de los Diputados Esperando también ese momento Ahí tienen al rey Felipe VI Muy cerquita de nuestras cámaras Le mandamos un saludo Al rey Felipe VI Que saluda A todos los que llevan aquí horas y horas Está emocionada, ¿eh? Me ha parecido bonito el detalle Bueno, que vaya un coche descubierto, sí Me parece un bonito detalle ¿Qué le pasa? Espejamente he venido de Málaga a ver el tren ¿Está emocionada? Una emoción muy grande y esto es lo mejor del mundo Muchas horas esperando para verle tan cerca Ha merecido las seis horas que llevo aquí puesta de pie Ha merecido la pena Tenía mucha ilusión por verla ¿Qué le ha deseado? Que tenga mucha suerte Lo mejor del mundo Vaya emoción, ¿eh? Tantas luces que se han desplazado hoy hasta la capital de España Bueno, Fernando Garcialdón Don Felipe ha tenido muchos gestos para con su familia Tanto en el Congreso, en el Balcón Pero sobre todo en su discurso En todo momento, la verdad es que se mira Llegaba al Congreso de los Diputados Entre aplausos, ¿eh? Con el hemiciclo absolutamente lleno Con algunos invitados también Pero, desde luego, han sido los momentos más emocionantes Cuando el monarca se ha referido a su padre Y a su madre, que estaba allí Que estaba allí, por cierto El rey don Juan Carlos no ha estado en el hemiciclo Escuchando el discurso de su hijo Un discurso que ha durado aproximadamente media hora Y que además ha finalizado con una ovación de más de dos minutos Momentos también, si me lo permites llamarlo así Tiernos Cuando se ha referido a su hija, a la princesa Leonor Y también a la infanta Sofía También ha tenido un recuerdo Para aquellos que están sufriendo duramente el golpe, decía De la crisis Y también para las víctimas del terrorismo En el siguiente vídeo vamos a ver los momentos más emocionantes Quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto Hacia mi padre, el rey Juan Carlos I Y me permitirán también, señorías Que agradezca a mi madre, la reina Sofía Toda una vida de trabajo Y en esos mismos valores de libertad De responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia La reina y yo educamos a nuestras hijas La princesa de Asturias, Leonor Y la infanta Sofía La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos Saber ganarse continuamente su aprecio Su respeto y su confianza Y para ello velar por la dignidad de la institución Preservar su prestigio Y observar una conducta íntegra Honesta y transparente Como corresponde a su función institucional Y a su responsabilidad social Tenemos un gran país Somos una gran nación Creamos y confiemos en ella Decía Cervantes en boca de Don Quijote No es un hombre más que otro Si no hace más que otro Yo me siento orgulloso de los españoles Y nada me honraría más Que con mi trabajo y mi esfuerzo diario Los españoles se pudieran sentir orgullosos De su nuevo rey Muchas gracias Muchas gracias Escarri Caso Muchas gracias El resumen del discurso que pronunciaba El flamante rey de España En el Congreso de los Diputados Y mientras tanto en Andalucía Hay quienes han seguido el acto desde el bar Otro desde casa Lo cierto es que el debate Sobre la continuidad de la monarquía Y la reivindicación De instaurar una república Se palpa en nuestras calles Cádiz vive la proclamación a su manera Reunidos ante el televisor No hay detalle que se pierdan Señora usted hasta con la bandera Claro que sí Estoy muy contenta Porque es muy guapo Y lo hace muy bien para España Y estamos los mayores muy contentos con él Y la existia muy bien La verdad Muy mona y muy de su estilo ¿Sabes? Es un estilo nuevo Porque no va de largo Porque estamos en... Por la mañana Y por la mañana no pega de largo Porque el protocolo No pega de largo Es emocionante Es muy guapo Yo tenemos un rey muy guapo ¿Se emociona usted por eso? Sí, sí A mí me gusta la monarquía Es monárquica Siempre que se porten bien, ¿eh? La república La guerra Los franquismos Los de Juan Carlos I Y ahora Los de Felipe VI Ya no sé lo que me tocará vivir ¿Qué le parece Felipe VI? Muy bien, muy bien ¿Y lo que más le gusta de él? Hombre, que se arreglen Es guapo Es bueno, vamos a dejar Es guapo Guapo, guapo, guapo Rosario lleva desde las 8 de la mañana Vendiendo sus flores Todo se lo han ido contando Leticia ha salido muy guapa El príncipe es más guapo que Leticia ¿Eh? Será porque La comentó a mujeres Porque le gusta más el hombre que la mujer ¿No? Me digo yo A 3 euros la amarilla Y a 3 euros la roja ¿Hay gente que te pide hoy la roja amarilla? Sí No Hoy la venta está flojilla Hoy la gente está saliendo muy poco Será que está viendo la tele El debate después de tanto acto Está en la calle Algunos Lo tienen bastante claro Felipe Este El padre ya está muy viejo Pero este es joven Y este le gusta Este va a arreglar el país Este es lo primero que le va a hacer Felipe va a hacer lo mismo que el padre Nah Nah Yo nada más que he visto a las niñas reírse Y la madre pa 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 Ya está Es lo único que yo he visto ¿Se ha fijado usted en las niñas? Oh vamos Las niñas estaban que aburridas Las pobres Han perdido un día de cole Un día muy especial Para una provincia Muy visitada por el actual rey Pues precisamente Empezamos por la provincia de Cádiz Para ver cómo se ha vivido Ese acto de proclamación Y ha obligado En algunos casos A poner nuevas calles A ver Manu Cuéntanos Pues será una avenida Muy conocida del puerto de Santa María Donde el alcalde precisamente Hoy ha dicho Que la avenida que une Los Toros dos Bornes La rotura del Toro dos Bornes Y la antigua carretera de Jerez La antigua Nacional Cuarta Se llamará a partir de Bueno Cuando se apruebe en pleno Se llamará Rey Felipe VI El Rey Felipe VI El anterior Príncipe de Asturias Visitaba mucho Por la vela Por las regatas El puerto de Santa María Y más concretamente Puerto Sherry También Se han engalanado Los barcos de Rota De la base naval de Rota Se han puesto banderas Se han puesto Banderas Bastante engalanadas En los diferentes barcos Que hemos podido ver esta mañana Una base que también bien conoce El Rey Felipe VI Las banderas institucionales Tanto en el ayuntamiento Como en diputaciones Y la gente Poquita por la calle Porque parece que han estado En la provincia de Cádiz Enganchados A la televisión Viendo Esta Sonada proclamación Bueno Manu Nos vamos a Almería Vamos rápido A ver A conocer Cómo se ha vivido En esta provincia Mar Pues como no podía ser De otra manera Paz con expectación Por supuesto Y con mucho interés Es un día histórico Los almerienses lo sabemos Y como tú decías El lugar más concurrido Por la hora La que ha sido el acto Obviamente las cafeterías Y los bares Estaban a reventar de gente Todo el mundo pendiente De los televisores Sin perderse detalle La tertulia estaba asegurada Pero fíjate Que los momentos Que más han gustado Todos los almerienses Aparte del momento Del balcón De la familia real Saludando en el balcón Es el momento En el que ya En el palacio real Ha entrado Un almeriense internacional David Bisbal Que nos hemos quedado Sorprendidos En ese momento Que lo hemos visto Pues sí, sí, sí Efectivamente Ha sido uno de los momentos Pues en lo que los almerienses No nos lo esperábamos Es un representante Del mundo de la cultura Y del espectáculo Oye Una parte nuestra Que también ha estado ahí En ese acto En ese día histórico Bueno Bisbal De Almería También En la capital de España Vamos a Córdoba A ver Carmen Además de ese gentío Que tiene por detrás Lo habrán vivido Los cordobeses De alguna manera Sí, hoy la verdad Es que se veía poca gente En las calles Lógicamente Ha sido una jornada Que ha despertado Mucho interés Mucha atención Por parte de los cordobeses En Montilla Hemos tanteado un poco Las opiniones ¿Qué es lo que ha visto usted? ¿Qué es lo que más le ha emocionado? ¿Qué le ha llamado más la atención? Y curiosamente Prácticamente todos coincidían En que no lo han visto entero Quizá por trabajar Por otro tipo de obligaciones Pero en lo poco Que habían visto Pues se sentían muy orgullosos Y muy emocionados Pero desde luego Siendo alguna vez Como dije La cita histórica Está aquí en el Arcángel de Córdoba Y esperando a ver Si nuestro equipo Sube o no sube a primera Esperamos Lo esperamos todos los andaluces Otro equipo andaluz en primera Vamos ahora Hasta Granada Carmen González Bueno Paz La agenda granadina Hoy ha estado muy apretada Imagínate De un lado El día festivo El corpus La procesión Y los altares en la calle De otro El revuelo Que ha armado El regreso De José Tomás a los ruedos Y también Esa proclamación Del nuevo rey Los granadinos Estaban en la calle No podían quedarse en casa Este día festivo Pero bueno Eso sí Llenaban todos los restaurantes Los bares de la capital Porque querían seguir En directo Más o menos Ese hecho histórico Que ha sido La nueva proclamación De Felipe VI Un día Que se ha vivido Con muchísima emoción También aquí En la ciudad de La Alhambra Bueno Y desde Granada A ver dónde vamos Hasta Huelva Cristina Romacho Cuéntanos Cómo se ha vivido En esa ciudad Pues fíjate Se ha notado Sobre todo en la playa Mucha gente Que ha atrasado Esa hora de ir a la playa Para ver desde el bar Desde la cafetería O desde su casa El momento histórico De la proclamación Y atención Que lo que más le ha gustado A los onubenses Todos coinciden Ha sido esa dedicación Del príncipe Esa dedicatoria A su madre A la reina Doña Sofía Y ese beso Que decía todos Que se notaba Como mucho afecto Así que eso es lo que más le ha gustado A los onubenses Bueno Y en Jaén Desde Huelva Nos vamos a Jaén Se ha vivido De manera especial En los colegios ¿Verdad María Luisa? Más exactamente Más de 400 niños Del colegio Capitán Cortés De Andújar Se han reunido esta mañana Para vivir de forma conjunta La proclamación Del nuevo rey de España Han ido completamente uniformados De rojo y amarillo Han realizado multitud De manualidades Y han escrito felicitaciones Que ya han sido enviadas A la Casa Real El acto ha terminado En el patio Escuchando el himno nacional Y vitoreando Al nuevo momento Bueno Así en Jaén Con esos niños Los escolares Viviendo ese acto De proclamación Y en Málaga Juan Carlos González ¿Cómo se ha vivido? A ver En Málaga de reojo Porque unos estaban trabajando Y de reojo Como te digo Mirando la tele Escuchando la radio Eso ha ocurrido Por ejemplo En Fuengirola Donde el ayuntamiento Ha querido ponérselo fácil A los 800 funcionarios Que trabajan allí Y ha puesto pantallas En todos los centros públicos Para que los trabajadores Sin dejar de trabajar Puedan seguir la ceremonia Este momento histórico Tan importante En ronda Esto es simbólico Porque la Real Maestranza Ha colgado 500 carteles Conmemorativos En la Plaza de Toros Para demostrar la fidelidad Que este pueblo Y que esta institución Tiene hacia la corona Y va a seguir teniendo Próximamente para Felipe VI También un acto muy bonito Y ya futuro En Estepona Donde el Pleno De la Ayuntamiento Ha probado Que el nuevo auditorio De la Costa del Sol Pase a llamarse Felipe VI Eso será ya A partir de septiembre Cuando el auditorio Este listo Así que Ya tenemos Nuevo auditorio También para el nuevo rey Bueno Y desde Málaga Hasta Sevilla Una ciudad que Si se ha engalanado Para la ocasión Inés Porra La Giralda ha repicado A las 11 y cuarto De la mañana En honor de Felipe VI Esto lo ha hecho también Durante toda la mañana Preciosa Lucía 500 metros de tela Estandartes Banderas Cumbaduras También Que bonita paz La Real Maestranza De Sevilla En el vintel de la puerta El príncipe Ponía viva el rey Banderas de España También en la torre del oro Y el ayuntamiento Y muchas calles de la ciudad Bueno Pues así se ha vivido En cada uno De los rincones de Andalucía Ese acto De proclamación De Felipe VI Hemos querido compartirlos Con nuestros reporteros Y ahora El momento que más nos gusta De este programa La comida Atentos Porque hoy nos han preparado Una tortilla De 75 huevos Y 17 kilos De patatas Lo que viene siendo Un tortillón Se hace en un bar familiar De Monda Y se ha convertido En un reclamo turístico Melo como todo Melo como todo Los carros Del cuchero Y la liebre con arroz Con los huevos Que le echamos a la tortilla 30 y 30 son 60 Y ¿Y cuántos son? 15 15 75 75 huevos Y le vamos a dos de regalo Mira Venga Para que quede jugosa A mi padre Por cierto Le llaman Juanillo de las papas Que por eso digo Padre Ahora va a ser Juanillo de las tortillas de papas Juan de la rubia El papero El papero Con su tortilla Sembré muchas papas Sembré 2000 kilos de papas 2000 kilos ¿Esta salió buena? Esa buenísima Y decía la gente Que estaría cruda por dentro Y no Y de cruda nada El último Ea No me lo puedo creer Batís a mano Todo a mano No me quiero imaginar Pelar 17 kilos de patata a mano Menos mal que tenéis esto No, pero tenemos un pelapapa Que lo pela también Y esto es para cortarla Primera tanda de patata Venga, a la fregora Llaman dos Con estos tres Toma ya Opa Tú verás Madre mía Aquí es donde vamos a hacer la tortilla Es donde se va a hacer la tortilla Aquí se echan los cuatro barreños de patatas A fuego Y el secreto está en que la plancha Se pone lento Y entonces poco a poco el huevo se va cuajando ¿Nos atrevemos a voltearla, señores? Venga Claro, vamos Venga, Marta Que no se diga Uno, dos y tres Ay, madre Llevamos ya una fila de años aquí juntas Y aunque mucha gente son con esto de que si vienen de otro país o algo Yo la quiero mucho Yo igualmente a ella Por eso saben las tortillas como sale Además, es verdad que la hacemos con cariño Aunque algunas veces nos ponemos contra las penas y otras las alegrías Entonces la tortilla lleva ahí toda la parte nuestra Aquí llega el momento Toma ya Vaya tortilla Vaya tortilla para comerla Ahora es el momento en el que vamos a ver cuánto pesa esta tortilla Si no cometemos ningún atropello por el camino Vamos a ver Ay, ay, ay 9, 10 Se ha pasado Más de 15 kilos seguro Seguro Por lo menos 16 kilos 17 ¿Alguna vez has visto tú algo así? Yo no Hoy la primera vez que lo estoy viendo Aquí viene un grupito que viene ahí para comer De turistas que vienen con safari y eso Y vienen para comer tortillas Mira, pues salió bien Anda Un corte Que todavía es mejor Venga, cuáles Una tortillita por aquí Está súper rica Y la sabadilla de... Mmm De temiento ¿Cómo puede salir tan buena siendo tan grande? Ah, porque tenemos las papas de Monda Los huevos de Monda de Juan Martín Las papas de aquí de Juan y Cuerpapero Y así sale de buena Que viva el pañal Y siempre la recordarás Ah, bueno Y... En Despeñaperros Donde estamos Hay una tortilla bien distinta Un día el rey Alfonso XIII El bisabuelo del flamante rey Felipe VI La aprobó Y le gustó ¿Y qué pasó? María Luisa Fontesta Le gustó muchísimo esta tortilla De hecho, Christopher Que es el gerente de este mesón Un mesón de Despeñaperros Un sitio privilegiado Que se encuentra a los pies De esta puerta de Andalucía De Despeñaperros Justo enfrente tenemos Incluso donde se desarrolló La famosa batalla De las Navas de Tolosa Christopher, una tortilla Que Alfonso XIII Lo dejó estupefacto Exactamente Resulta que el cocinero de Alfonso XIII Quiso sorprender al monarca Con una tortilla Que va rellena de Riñón de cordero Jamón Champiñón Y trufa ¿Cuántos huevos lleva la tortilla? Lleva nada más Y nada más Que tres huevos Muchos huevos ya Ni a más Muchos huevos Se ve que el rey Eso pues le llenaba Tiene mucha elaboración Que parece mentira Decimos Bueno, una tortilla Es sencillo Pero en realidad Cada ingrediente Tiene su momento Exactamente Es un proceso Bueno, que primero Hay que ir sofriendo Tranquilamente El relleno de la tortilla Luego todo se va elaborando Junto con los huevos Que coja Su punto exacto ¿Vale? Ni muy hecha Ni muy cruda ¿Vale? Porque ese es el secreto Que la tortilla Tampoco esté muy seca Es curioso Patata no lleva ¿Verdad María Luisa? Es como una tortilla La francesa Pero contundente No, no, no No lleva patata Lo más curioso Es que lleva Riñón de cordero Que si lo puede mostrar El compañero Todo, todo va Muy, muy, muy picadito Y también Otro de los ingredientes Estrella Es la trufa Que le da Un gusto Exquisito A esta tortilla Importante Al rey Alfonso XIII Le gustaba muchísimo Esta tortilla Qué maravilloso De hecho Acabó llevando su nombre Precisamente Es la tortilla Al gusto Del rey Alfonso XIII Decían Que Alfonso XIII En palacio La solicitaba Porque fue Tanto el encanto Que tuvo Que tuvo que ser En Andalucía Donde esta tortilla Este ingrediente Con esos ingredientes Pues le sorprendiese Y lo pedía De hecho paz El rey Juan Carlos I También Ha tenido el gusto De degustarla Es decir Llegó aquí Además lo comentó Un día Dice A mi abuelo Le gustaba mucho Esta tortilla Y el hombre Como es tan campechano Decía Yo quiero que me pongas una Exactamente Bueno Pues poco a poco Se va elaborando Esta tortilla Pero bien a paz Vamos a ver El resultado El resultado Eso lleva un proceso Muy lentito Muy lentito Muy lentito Termina la tortilla Termina la tortilla Con un baño De una salsa de tomate ¿Qué será? ¿Vale? Y la presentación La presentación final Que la tenemos aquí Sería Una tosta de pan La tortilla Sobre esa tosta Bañado con esa salsa De tomate Coronado con un huevo asado Huevo asado Perdón Y una espada Con un champiñón Espada realizada En Toledo Que se lo realizan Aquí en el mesón De Espeñaperro Especial para esta tortilla Bueno Pues queríamos estar ahí Porque nos habían dicho Que era una tortilla Muy original De hecho lo estamos viendo Con esa espada Que remata La tortilla Al gusto Parece ser de Alfonso XIII Vamos a continuar Porque tenemos en directo Señal con Málaga Está pasando No sabemos Lo que está pasando En este patio andaluz En unos momentos Estamos ahí Nos dicen que tiene que ver Algo también Con la pobreza Bueno Enseguida estamos Con este y otro asunto Tenemos que volver también A la capital de España En Andalucía directo Muy buenas tardes Bienvenidos de nuevo A Andalucía directo Tenemos más cosas Que contarles Desde la capital de España Y han estado dos equipos De nuestro programa Para vivir el momento histórico De la proclamación De Felipe VI Estamos con Fernando García Aldón Justo delante De ese palacio real Fernando Después del príncipe Cerca del balcón además Sí Decíamos que Y luego lo de proclamar a Fernando Ya, ya, ya Bueno Proclámate tú Proclama ya ¿Qué es lo que ha pasado? A partir de que el príncipe Abandona el congreso de los diputados Y se va hacia el palacio real Nada, tres kilómetros y medio Que además lo ha hecho Ese recorrido En el Rolls Royce Descubierto Algo que ha sorprendido Por cierto Y mucho No lo aconsejaban Las medidas de seguridad Pero era por Tener más cercanía Con quienes esperaban A los reyes de España Al llegar al balcón El primero en salir al balcón Era precisamente El rey Felipe VI Después la reina Leticia Y después la princesa Leonor Y la infanta Sofía Ha habido un momento Es el momento del que habla todo el mundo El del beso de la reina A Felipe VI Dice que no le prestó mucha atención Yo no estoy del todo de acuerdo De hecho Veremos como el rey agarra de la cintura A la reina Y después aparecían Don Juan Carlos I Y Doña Sofía En esos momentos La familia Dios muestra De la unidad y cercanía A quienes estaban abajo Y con quienes estaban abajo Muchos de ellos andaluces Estaba nuestra compañera María Lamas En la plaza de Oriente Ciudadanos llegados De todos los puntos del país Aclamaban al nuevo rey Desde primera hora Y entre tantas emociones Andalucía Directo Ha querido captar Las de acento andaluz A ver ¿Algún andaluz o andaluza? Hemos levantado a las 5 de la mañana Hemos cogido el ave En Málaga a las 7 de la mañana Y estamos locas y felices Mucha emoción La verdad que estupendo Esto merece la pena El madrugón para venir aquí Estas malagueñas ¿Qué le van a decir a Felipe VI Cuando salga por ese barco? Pero a ver Con arte Guapo Guapo y guapo Y muchísima suerte Y que dejo le dio muchos años ¡Ole! Sí de Triguero de Huelva Vamos allá A ver y todas esos andaluzes Provincia de Jain De Anduja Yo de la provincia de Córdoba ¿Por qué habéis venido hasta aquí? Pues yo que mi hija vive aquí Y he venido a ver este acontecimiento Una cosa histórica Histórico que yo ya no lo veré más Sí que ya que hay andaluces aquí Tú te play por todos lados Como tiene que ser Que hoy es un día grande Para los madrileños Para los andaluces Y para los españoles Y para todo el mundo Y que estamos muy contentos De este día Y que estamos muy felices La corona Porque para que me dé la Leticia Te la prestarás Por si se la ha olvidado Esa no se la ha olvidado Mira Te cuidao si te va a caer ¿A quién va a ver? A Felipe VI Y Leticia La infantita que nos han hecho así Nos han encantado ¡Viva el rey! ¡Al cielo con él! Hemos visto Lo del fajín del rey Allí en la zarzuela Hemos visto lo del congreso Y ahora hemos venido para acá Y aquí en primera fila Para ver El barcón Los nervios y la emoción se desatan Porque en solo unos minutos Está previsto Que los nuevos reyes Lleguen a las puertas Del Palacio Real Y a las 12 y cuarto en punto Por fin llegó Uno de los momentos Más esperados Señora ¿Qué siente? ¡Ay! Mucha emoción Mucha pasión ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! En estos momentos Los nuevos reyes de España Llegan a las puertas Del Palacio Real Saludando A todos los españoles Que se han querido A acercar hasta aquí Para rendirle honores Mucha emoción Mucha emoción Ha sido estupendo Estupendo Esto es emocionante Pero emocionante ¿Cómo viene el rey? ¿Cómo viene el rey? ¿De pie? De pie De pie En un cacho escapotable En este momento Los nuevos reyes Acompañados De las santas Leonor y Sofía Se acuerdan Al balcón Del Palacio Real Y saludan A todos los españoles Acostados En esta plaza Mucha emoción Mucha emoción Los reyes Muy bonita la estampa Los nuevos y los santís Exactamente Exactamente Muy bien Emocionante Mucho, mucho España 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 El rey es guapísimo ¿Pero cuál rey? ¿El Felipe? El Felipe ¿Se ha gustado usted Su padre cuando era joven También era guapo, eh? Y una más en más Para el recién proclamado Rey Felipe VI Ya en solitario Emocionado Y agradecido El punto y final A una jornada histórica Que muchos guardarán Para siempre En la rutina Bien tazo, eh En la capital de España Fernando García Aldón Y después La recepción Efectivamente Y sus majestades Que daban la mano Nada más y nada menos Que a más de dos mil invitados En una recepción Que ha durado algo más De cuatro horas Me tienes que ayudar Para recordar personajes Paz Porque hemos visto Muchos rostros conocidos Hemos visto Al almeriense David Bisbal Alejandro Sanz A Estrella Moriente Estos cantantes También artistas Hemos visto Deportistas como Pau Gasol Rafa Nadal Matadores de toros Como Juan José Padilla También el Juli Hemos visto también A Isabel Prezler En definitiva A muchos rostros conocidos También Adolfo Suárez Emiliana Que saludaban A su majestad Al rey Felipe VI En una jornada Que no vamos a olvidar Paz Nunca Ninguno De los que hemos compuesto Los equipos que hoy De Andalucía Directo Hemos estado en Madrid Un equipo formado por Fernando García Aldón Por Mariano Díaz Por Vanessa Cruz Por María Lamas Francis Burdi Y Antonio Pavón Con ello nos vamos Que pasen una buena tarde Y mañana más Yo me siento orgulloso De los españoles Y nada me honraría más Que con mi trabajo Y mi esfuerzo diario Los españoles Se pudieran sentir Orgullosos Y nada me honraría más